Hoy te enseño a realizar este centro de mesa súper fácil, así que comencemos. Primero necesitamos nuestro infrador manual, aquí tenemos un globito estrella y aquí tengo un vaso. Podríamos utilizar lo que veamos conveniente, vi que puede ser útil para este caso. Entonces vamos a empezar, vamos a venir con una cuchara y le vamos a poner un poquito de purpurina o este brillo, le vamos a poner un poco. Antes de eso lo que necesitamos es que se adhiera al vaso, no será muy complicado, realmente se adhiere bastante bien. Mis manos ya tienen el polvito, va a ser simple, vamos a agarrar una servilletita, vamos a ponerle cualquier cosa, una cremita, un gel, cualquier cosita para darle un poquito de mucosidad. Para humedecerlo y que sirva más o menos como un pegamento que no necesitamos realmente que sea tan efectivo porque de por sí la purpurina se va a adherir a nuestro botecito. Así que puede ser cualquier líquido, no he probado con agua pero quizás el agua se seque, quizás se caiga, no estoy seguro. Pero por si las dudas me voy hacia algún líquido más pegajoso. Ya lo tenemos, vamos a agarrar una cucharita y vamos a ponerle dos cucharitas mejor. Vamos a taparlo y vamos a batir. Batimos, vamos a ir moviendo tratando de que se quede en la mayor superficie posible. A cierto punto ya no es necesario batir tanto y ahí ya lo tenemos doradito. Podemos pintar, podemos ponerle un poquito más de cariño pero esta va a ser una versión básica y sencilla. Lo vamos a dejar ahí. Podemos también colocarle más, no hay problema. Yo lo voy a dejar ahí. Yo tengo este paliglobo que se puede ver que está gordito acá. Eso es porque lo pegué con cinta para que sea más robustito y que se pueda acoplar a nuestro piquito. Solamente por eso, porque si no, no pasa. Entonces voy a agarrar el pico, voy a poner esto acá. Simplemente lo pasamos. Recuerda que este es un vasito, tiene un orificio precisamente para una bombilla, un popote. Listo, lo aseguramos y ya está. Nuestra cinta precisamente era por esto. Quedaba flojito y ya estando la cinta haciéndole como una presión ahí, hace que no se me mueva. Y eso es lo que yo quiero. Tenemos el paliglobo, lo vamos a colocar acá. Vamos a agarrar nuestro globito foil, nuestro globo metalizado y lo vamos a inflar. Ya está infladita mi estrellita. Voy a agarrar un globo tubito, un globo largo, ¿no? Con la mitad va a ser suficiente, así que lo acabo de cortar. Y esto vamos a empezar a dar vueltitas. Giramos, giramos, giramos. Vamos a dar vueltitas con nuestro globo tubito, unas tres, cuatro vueltas y luego amarramos. Listo. Ahora sí, nuestro globo tubito lo vamos a colocar justo acá. Pasamos y vamos a notar que es como darle unas vueltitas aquí. Vamos a tratar de ocultarlo un poquito y lo vamos a colocar acá. Podríamos ocupar lo que queramos, dependiendo de la temática que tengamos. Para combinar un poquito, como el vaso es rojo, vamos a sacar dos globitos rojos. Vamos a inflar. Podemos calibrar o podemos hacerlo simplemente a ojo. Yo voy a calibrar. Voy a calibrarlo en cuatro. Voy a hacer un nudo. Y ahora lo que voy a hacer es partirlo a la mitad. Tomando en cuenta que esto tiene que estar al medio. Entonces partimos justo con el piquito de frente. Y esto lo vamos a hacer con confianza. El globo no se nos va a reventar, a menos que sea un mal globo. Pero lo hacemos con confianza porque si no, más nos va a costar. Agarramos nuestro globito y tratamos de partir. Que sea lo más centrado posible. Y listo. Esto lo vamos a colocar justo ahí porque si no se va a deshacer. Hago lo mismo, calibro en cuatro, hago un nudito y otra vez lo mismo. Ya está, agarramos el otro y ahora vamos a juntarlos. Solamente le vamos a dar una vueltita, ¿sí? Para que no se deshaga y nos va a quedar esto. Vamos a acomodarlo acá. Y ahora sí lo vamos a colocar al tubo. Acomodamos nuestro paliglobo y ya está. Casi que ya está terminadito. Vamos a dejar esto de lado y le vamos a colocar cinta de agua. Vamos a cortarle más o menos de unos 50 centímetros. Cortamos. Y esto es muy simple. Con la mano vamos a ir trozando y cortando. O también lo podemos hacer con tijeras, ¿sí? Yo le voy a hacer uno, dos, tres, cuatro. Continuamos. Y listo. Ahí lo tenemos. Lo partimos. Sola se va a partir. Vamos a agarrar una tijerita. Y con la tijerita vamos a hacer justo así, ¿ok? La verdad es que hay cintas con las que nos va a salir mucho más bonito. Esta no es tan buena. Por lo que te recomendaría es hacer donde no está. Fíjate cómo solita va a continuar terminando de formarse. ¿Sí? Ahí está uno. Ahí vamos haciendo. Como te digo, la primera la logras. Solo que mi cinta no es precisamente de la mejor calidad. Pero bueno, ahí te doy un tip que me funciona para lograrlo. Porque hay otras donde simplemente hago así y me queda bastante bien. Vamos a hacerle como un nudito aquí al principio. Simplemente para juntarlas. Y vamos a pasarlo por nuestros globitos. De una manera que nos guste. Perfecto. Vamos a ponerle este más. Listo nuestro pequeño centro de mesa. Como ves, bastante bonito. Espero que te haya gustado. Este es un trabajo una vez más sencillo. ¿Sabes cómo soy? Me gusta mostrarte cosas no tan complicadas. Y que a lo mejor puedes conseguir los materiales. Aquí tenemos solamente dos globos. Tenemos un palito que en este caso es un paliglobo. Que igual nos va a costar muy muy barato en tiendas de fiestas. Lo mismo. La estrella es un globo muy muy común. Así que también lo podemos conseguir. Y el vasito también en lugares de fiesta lo vamos a conseguir. Y tú ya sabes. No es el primer centro de mesa que hago. No solo es de esta manera. Ahora esto mismo se puede hacer con una base de globos. Se puede hacer con cualquier tipo de bases. Sin ir más lejos yo podría colocarlo en cualquier recipiente. Prácticamente esto. Lo importante es que decores. Y que lo hagas ver bonito. Que resaltes ese algo. Podría ser un vaso, una taza. Cualquier cosa. Realmente puedes hacerlo con lo que quieras. La creatividad está en hacer que se vea bonito. Hemos terminado con este trabajo. Y acabo esta clase. Así que nos vemos en el siguiente video. Adiós. 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 Adiós.